Hola amigos, en esta oportunidad le traemos videos explicativos de todos nuestros productos Genius enfocados en la parte técnica de los mismos. Espero les sea de gran ayuda. Quiero presentarles nuestra alarma Genius serie 2B, código variable. Esta alarma, como toda nuestra alarma Genius, trae su jarnet de cable, todos sus accesorios, dos controles, sensor de impacto, sirena, manual. Esta alarma, la diferencia que tiene nuestra alarma código fijo es que esta alarma, el código le varía. Es un código que totalmente cambia cada vez que usted presiona el botón de su mando a distancia. ¿Cómo nos damos cuenta si su control, si su mando a distancia es variable? Ok. Este control que le estoy presentando aquí es código fijo. Cuando presionamos el botón, nos damos cuenta que el LED indicador queda fijo totalmente. Esto quiere decir que este control es código fijo. El control de nuestra alarma código variable, como podemos ver, al darle flashea el LED. Esto cada vez que él flashea, el código está variando. ¿Qué es el código? El código es como decir en las llaves que tienen unos pines, unos cortes, para que pueda entrar en la cerradura y abrir la puerta. Ok. Esa llave, si usted la mete en otra cerradura que no concuerda con esa llave, no la va a abrir. Es lo mismo. El código del transmisor a distancia tiene que concordar con los códigos que tiene la alarma. Entonces, al variar los códigos aquí, varían el código de la alarma, pero es totalmente a sincronización. Son los mismos. Él tiene que variar al mismo tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que así evitan que nos clonen la alarma y puedan abrir nuestro vehículo. Algunas personas puedan hurtarnos algo. Esto es totalmente una alarma de alta seguridad. Esta es una de las alarmas más vendidas en muchos países de Latinoamérica debido a su gran seguridad. Otra forma de detectar el código variable es mediante nuestro lector de código Genius. Este que tenemos aquí es el lector de código Genius. Les voy a mostrar cómo funciona. Ok. Con nuestro lector de código voy a demostrarle que nuestro mando a distancia es código variable. Nuestro lector de código Genius, como pueden ver en este momento, voy a utilizar nuestro mando a distancia de un código fijo. Voy a presionar el botón y verán cómo aquí me aparece un código y me dice qué botón es. Por ejemplo, botón 1. Lo dejo presionado y me aparece siempre el mismo código que sería C9C08D. C9C08D y me dice botón 1. Ok. Ahora voy a usar el mando a distancia de código variable. Botón 1. Ok. ¿Están viendo cómo varía el código? Eso quiere decir botón 2. Como pueden ver, el botón 4. Y me varía los códigos. No es el mismo código, siempre varía. Eso quiere decir que es código variable. Son las dos formas que tenemos para ver que el control es código variable. Que titila el mando a distancia, que titila el LED. Y el código fijo le queda fijo.